Buenas tardes gente, acá estamos en los de José, otra vez en los de José, estamos por hacer puertas, ahí estamos haciendo una puertita, nos olvidamos de grabar, nos jolgamos, pusimos trabajar, vemos que hace ventana, aparece, si aparece ventana, puerta aparece, bueno acá estamos con el amigo Char, no tenemos música, bueno este video lo vamos a hacer con la música de Monkies, el firule, ahí apareció feroz, el firule feroz, bueno este lo vamos a hacer con música de The Monkies, ya vamos a ver las ventanas de cómo vamos a hacer, bueno gente, acá estamos poniendo la puerta, ya le pusimos esta pero, estamos comandando la puerta, hay paso don José, hay paso don José, vamos a hacer dos y la otra jeja, esta es la jeja, la segunda jeja, no le mostré una porque son las dos iguales, se va a poner bullido, bueno acá estamos con el negro, pega con todo, miren el negro, oh mi negro, no está cayendo la tarde ya, va a falta una sola instante que la jeja está ahí al fondo, vamos a hacer cortito, hoy día el video este, así que suscríbanse, a ver si lo comparten, a ver si agregamos un par de suscriptores más, estamos escuchando música, pero estamos en el teléfono, todos juntos, así que no puedo demorar ahora con esta música, bueno, les voy a mostrar cuando quede terminado, limpito, acomodado, todo, así que ya seguimos en un ratito, les muestro como quede terminado el video, bueno muchachos, estamos poniendo la última ventana, ya le hicimos, de acá, de este lado, bueno ahí lo tengo el negro Charlie, haciéndole, me queda el último pedazo, este es el nivel que les hicimos el otro día, nada más que estos son por el fondo, esto fue un cortito, bueno, terminadito, pintadito, espérate la puerta, está todo terminadito, ahora lo vamos,